Atención a esta propuesta. Usted podría recibir $7,500 dólares si decide moverse y trabajar en otro estado. Mire todo el video y entérese de cuál estado estamos hablando. ¡Bienvenidos! 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 Jill Biden, de 70 años, impartirá clases de escritura los martes y jueves en el campo del Northern Virginia Community College, NOVA, ubicado en la localidad de Alexandria, a las afueras de Washington, D.C. De acuerdo con la información oficial disponible, se sabe que la primera dama acudirá al centro educativo acompañada por un equipo del servicio secreto, encargado de la seguridad de la pareja presidencial, entre otras labores. Hay que destacar que la esposa del presidente Joe Biden ha sido profesora durante más de 40 años y trabaja en el campus de NOVA desde 2009. Entre otras noticias, y continuando con el tema de educación, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, mencionó que las escuelas no verían un gran aumento en los casos de COVID-19. Si siguen una serie de medidas, ponga atención, si bien la escala del COVID-19 y en particular la proporción de niños contagiados cada vez es mayor, el doctor Fauci aseguró que esto se puede evitar si se toman bien las medidas de prevención adecuadas. Dijo que la principal medida es el uso de mascarillas en el sistema escolar, además de que los menores de edad estén rodeados de personas vacunadas. Aseverando que esa es la solución, tengamos en cuenta que las escuelas, particularmente el sur del país, comenzaron su nuevo año escolar en agosto. Y muchos distritos, en particular aquellos sin medidas de mascarillas, vieron una explosión de casos de contagio en menores. Como es de esperarse, esto encendió las alertas entre médicos y expertos, que advierten que esto se repetiría cuando los estudiantes en gran parte del país amenacen a la escuela después del fin de semana del día del trabajo. A menos que se tomen medidas energéticas para mantener el virus bajo control. Por este motivo, la preocupación de Fauci enfatizó que las mascarillas y las vacunas en las escuelas son cruciales, a pesar de que algunos líderes locales están rechazando tales medidas. Los funcionarios creen que el gobierno federal tiene limitaciones para exigir las vacunas de manera amplia. Pero se espera que el presidente Joe Biden pronuncie un discurso importante a finales de esta semana, sobre la próxima fase de la pandemia, que incluirá componentes relacionados con las escuelas, las empresas privadas y los requisitos para empleados federales. El discurso que se espera es que Joe Biden diga que cuando llegará el impacto de la pandemia de las escuelas se vuelva más claro. Los niños ahora representan el 26.8 de los casos semanales del COVID-19, según los nuevos datos publicados. A mediados de agosto y principios de septiembre, hubo un aumento del 10% en el número de casos acumulados del COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, según la Academia Estadounidense de Pediatría. Recordemos que en las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, 13 empleados escolares han muerto a causa del COVID-19 desde el 16 de agosto. Se comprobó que los 13 empleados fallecidos no estaban vacunados. Por ello, el superintendente de las escuelas públicas del condado del Miami-Dade, Alberto Carvalho, dijo que lo mejor que se podía hacer es ofrecer incentivos a los maestros para vacunar por completo, incluido 275 dólares a cualquier empleado que presente la prueba de vacunación. Ahora sí, mucha atención. Este estado le dará un cheque de 7,500 dólares para quienes se muden y trabajen ahí. Y es que como parte de un plan para incentivar la contratación de trabajadores, el estado de Vermont le pagará 7,500 dólares a usted si va a vivir a su jurisdicción y acepta un empleo en este estado. Para poder recibir este incentivo del estado, los interesados deben haberse mudado a Vermont a partir del 1 de julio y haberse convertido en empleado a tiempo completo en alguno de estos puestos más demandados, según el Departamento de Trabajo Estatal. Y lo mejor de todo es que esta lista no es corta. De hecho, incluye 50 empleos diferentes entre los que hay puestos de establecimientos de comida rápida o de trabajadores minoristas, enfermeras, contables, maestros, entrenadores de deportes, fitness, incluso en el área de construcción y el área agrícola. El gobierno local explicó que el fin de este nuevo plan es incentivar los negocios locales en medio de la escasez de empleados. Eso sí, los trabajadores tendrán que percibir un salario digno o superior a los 13.39 dólares por hora para poder adoptar esta ayuda que ofrece este programa estatal. Así que, amigos y amigos, si usted no tiene trabajo en el estado en el que usted está viviendo, es importante y podría moverse a otro estado para que le vaya mejor en este país. Muchas gracias por atender este video. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta, activar la campana de notificaciones y compartir. Le esperamos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.